Hace algunas semanas compartíamos con la teleaudiencia el Día Internacional del Malbec desde la bodega. Volvimos al lugar y ahora les presentamos accesorios para el vino. Además de ofrecer una excelente variedad de vinos de las más variadas cepas, la bodega exhibe en esta presentación algunos elementos que se han creado para hacer más fácil la vida de los amantes del vino. Estos son los infaltables. El sacacorchos es un elemento fundamental. Un verdadero amante del vino debe tener el suyo siempre a mano. Un sacacorchos de palanca, de alas, incluso eléctricos, pero el más recomendable es el de dos tiempos por su tamaño, sencillez y efectividad. Algunos vinos respiran unos momentos antes de ser bebidos, sobre todo aquellos de cosechas antiguas. El decantador permite que el vino se exprese mejor, tanto en aromas como en cuerpo. Solo se debe verter el vino en el decantador, moverlo un poco y esperar unos minutos. El aireador cumple la misma función del decantador, pero en menos tiempo. Se coloca en la botella al momento de servir, para que el vino circule por un filtro oxigenándolo justo antes de llegar a la copa. Puede ser de metal, de plástico o de vidrio, algunos con diseños innovadores y otros que se destacan por ser simples y prácticos. Es muy recurrente que algunas gotas resbalen por la botella al momento de servir, manchando la etiqueta, la ropa y o el mantel de la mesa. Para evitar eso existen los cortagotas, una especie de anillo que se coloca en el cuello de la botella para que absorba esas molestas gotas. Las copas son fundamentales para apreciar todas las cualidades del vino. Una buena copa permite que el vino se oxigene bien y además le da al catador la posibilidad de observarlo y olerlo mejor. Al sujetar la copa por el tallo, evitamos que el vino se caliente con la temperatura de la mano. Al abrir una botella, lo más recomendable es beberla toda. Sin embargo, si necesita guardarla, es muy importante que quede bien sellada para que el vino mantenga su calidad. Hay tapones de silicona que se encargan de eso. Finalmente, la forma más fácil de enfriar un espumante o un vino blanco es poniéndolo en una cubeta o balde con hielo y agua. Hay que ser cuidadosos y evitar que el vino o espumante se enfríe demasiado. Para un mejor asesoramiento, el personal idóneo de la bodega siempre está dispuesto a satisfacer las necesidades y gustos del cliente.